Hola buenas, esta va a ser como una guía, bueno, una guía mágica, va a ser como un análisis rápido para los que estén comenzando a runear y estén notando que los bichos le estén pegando mucho. La zona de runeo más grande para nivel 110 a 120 en promedio es la de MAPA DRAGON 6 Ritcher que se accede por este mapa de Crystal Utopia. Nosotros normalmente vendríamos de este mapa de Roaming Hill, tomamos el portal para conocer el portal e iríamos por acá o por acá como quieran, llegaríamos a este mapa que esto es todo acá y yo por ejemplo acá está la entrada y nos iríamos por acá, por acá, por acá y subiríamos la montaña desde acá venimos y subimos la montaña, ¿no es cierto? Esta es una zona muerta, o sea aquí nos llega el enemigo y nos podemos quedar afreca o mirando o dejamos un al, un alterno para ayudarnos. Y ahora me voy a curar y les quiero mostrar algo. Yo siempre recalco la importancia de las resistencias físicas, no solamente las elementales porque recuerden que estos ataques que me está haciendo este bicho en concreto son ataques básicos, si se dan cuenta. Me hacen 5000 de daño, 6000 de daño, cuando no esquivo, miss. ¿Ven? En promedio. Esto es porque tengo 50% de la resist y de slash, o sea al máximo. Y la defensa al máximo de todos modos. Yo ahora les voy a mostrar algo, quiero que vean cómo esto va a cambiar. ¿Esto sigue grabando, cierto? Sí. ¿Cómo esto va a cambiar simplemente por quitarme esta arma? Este arma no me va a afectar prácticamente ni la defensa, ni me da ningún estado de reducción, solamente tiene resistencia de slash. Quiero que vean cuánto va a empezar a pegar este bicho. Este fue un crítico así que no cuenta. Bueno aquí me duplicó el daño con una habilidad así que eso tampoco cuenta. Voy a dejar que me... Ya, 5900, 5000 a 6500 de media, ¿no? Ahí está. Yo me voy a quitar esto y quiero que vean la diferencia en que me va a empezar a pegar. Miren, 7600, 7600. 8500, ¿lo ven? Me bajé, mira, 10400 el crítico. Y sin... ¿Por qué no me amplificó el daño con esta habilidad? Mira, con esto, el siguiente golpe va a pegar muchísimo. ¿Ven? 17k. 7900, 7200, 8000, 9000 es como la media. Con esto va a salir 15k, creo. Algo así. 14k. Mira, de nuevo. 17.000, ¿lo ven? Me vuelvo a equipar la resistencia slash. O si quieres lo hago con otra cosa, miren. Me voy a quitar todo esto y me voy a poner el set de resistencia slash. Este es un set de nivel altísimo, del nivel 120. Simplemente me lo puse para que vean que no es solamente por el arma, es por la resistencia más que nada. Me faltó colocarme algo de Leo, creo. Y acá está el collar. Acá la tengo en 48. Me va a pegar muchísimo menos que cuando tenía 34 aproximadamente. ¿Lo ven? Me siempre son los mismos daños, o sea, en promedio. Como una media entre 6000 a 6000 a 6000 de media. Cuando no es crítico, claro. Y si me quito la resistencia, va a volver a pasar lo mismo. Me va a empezar a pegar 8000, 9000. ¿Lo ven? Y este es un tipo de bicho. En este mapa de Runeo, la mitad de los dragones, por así decirlo, son este. Este dragón tipo blanco cuadrúpedo en concreto. Entonces vamos a resetear esto. Va a ser invisible. Y voy a traer otro bicho, de los más comunes. El segundo más común es este. Este es un bicho rarísimo. Pero con todos estos que nos van a pegar generalmente, es más que suficiente. Voy a mandar a la pet. Y vamos a ver si este me pega el mismo tipo de daño. Quiero ver cuánto me pega. Aproximadamente. Para ver si es la misma resistencia a la que ocupan. 7900. A ver. 7900. Ahí me pegó Holly. Y me bajó la resistencia. ¿Cómo sé que es Holly? Porque llevo mucho tiempo jugando. Y ese sonido lo hace el daño Holly. Me bajó toda la resistencia elemental. Y como la tengo esta en 29, me hace mierda. Y así me me pegó crítico. Pero. Acá también en Skill. Dice por ejemplo. Cause Holly Damage. Esto también es Holly Damage. Y acá no tiene más habilidades especiales. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser ponerme esto de nuevo. Y efectivamente me está pegando menos. Como un 20% menos. Por la resistencia física. ¿Lo ven? Una coincidencia. Algunos mobs. Que son los monstruos los mobs. O ciertos bosses. Pegan cierto tipo de daño físico. Así está el programa del juego. Ahí me pegó Holly. Si me pusiera mucha resistencia Holly también aguantaría mucho más los golpes. Pero no lo voy a hacer de momento. Me voy a volver a quitar el arma. Miren. Todo lo tomo está pegando 5.000 más o menos. 7.500. De nuevo. Subió porque me quité la resistencia Slash. 8.400. No es coincidencia. ¿Lo ven? Esa es la importancia de la resistencia. Sobre todo para runear al principio. Que les va a venir muy bien. Yo acá por ejemplo. Con la misma clase. Si solamente me pongo más resistencia elementales. Miren. Resistencia elementales. ¿Qué pet me da resistencia elemental? Y esta misma. Esta solamente me da más daño. Para las armas. Y resistencia. Esto es lo que me interesa. De momento voy a mostrarle. La tengo 59. Voy a buscar una Monster Stone. Que me dé resistencia Holly. Esta solamente la activa. Hace que me cure más. Que yo me cure más. O que yo cure más a los demás. Miren. Resistencia Holly en 68. Tendré una capa. Que me dé más resistencia. Creo que sí. La de Vendetta. Disculpen que me estoy rarrando un poco. A ver ahora. Se sacó esto. Quiero ver que me peguen un daño Holly. Para que vean cuánto me va a hacer de daño. Cuando se escuche la habilidad esa. En algún momento me la debiera hacer. No creo que este video dure tanto. Si me alejo me pegará la habilidad. A ver. O hoy se la esquive. En teoría dejo que me pegue. Y me alejo. Y me debiera pegarla. No, no me la pegaré de momento. A ver. Tíramela. No me la quiere tirar. No, no me la voy a pegar. Malición. Me está dejando un rícola. Bueno, voy a cerrar esto mientras. Por favor, pégame. A ver. Se la esquive, lamentablemente. A ver si con estos tres dragones alguno me pega. Pues ya traje más dragones. A ver si aguanto. Yo creo que sí. Miren, 10.000. Con el daño incrementado incluso. Y con menos resistencia. Me quedan 63. Todavía las puedo subir un poco más con gema de resistencia. O cosas así. Ven. 11.000. Se le importa hacer la resistencia al runear. Y ahora, ¿qué pasaría si además de yo no tener resistencias físicas ni elementales. Principalmente la holy y principalmente la slash para este mapa de acá. En concreto esta zona. Si yo me quito el set, por ejemplo. Para tener la defensa que normalmente tienen ustedes. Creo que sería como esta. 21%. Más o menos. Incluso menos. Quiero que vean lo que me pegan. O sea, me hicieron mierda. De dos básicos. Ustedes van a tener como 40, 50k de vida. 60k, 70 como mucho. Yo me quité el set por eso tengo menos. Pero ven, esa es la importancia. Con 40.000 de defensa. Hasta el nivel 120. En cualquier clase. Solventan el problema de la reducción del daño físico que van a recibir. Más la resistencia física. En 50. Esta idealmente. Y esta es holy en 80. Para que cuando nos bajen en menos de 10 va a quedar en 70. Y haciendo esas tres cosas. Más toda la vid que les he dicho. Un arma que le dé aguante y todo ese tema. Por ejemplo. ¿Cuál recomiendo yo mucho? Creo que la tengo. Esta arma. Es para Sheldon. Da lo mismo el porcentaje. Se saca en una trial 95. Pueden ir solo incluso creo. A matarlo. Con un berserker o con una azura. Se lo solen. Debenstack en menos 5%. O sea. Ya de porcentaje 5% menos daño a toda la fuente. Habilidades. Ataques básicos. Lo que sea. Skills. O básicos. Y también dice que. Tu ataque tiene un 5 de chance de otorgar a toda la resistencia más 10. O sea. Tanto físicas como elementales. Si fueran solamente elementales. Diría al elemental resistances. O al física resistances. Pero como dice al resistances. Especifica que son las. Nueve tipos de resistencia. Las elementales y las tres físicas. Más 10 puntos. Y nos va a restaurar un 5% de nuestra vida máxima durante 10 segundos. O sea. En total. Cada segundo. 5% de nuestra vida. Si tenemos 100k. 5.000 de vida. Más o menos. ¿No? Si creo que si. Más o menos. Parece poco. Pero créanme que va haciendo la diferencia. Entre que la clase se cura y que aguantan más. O si no. Podrían usar cualquier arma ofensiva la verdad. Miren por ejemplo esta. Toda la resistencia elemental es más 5. Y tu ataque tiene 5 de danos. Más casi 6.000 defensas. O sea. Al principio nos va a venir muy bien si no tienen defensa. Incluso capaz que esta sea mejor hacha para runear al comienzo. Porque nos da defensa a lo que nos falta. Si. Creo que esta hacha está mucho mejor. DMH Ticket menos 10%. Y resistencia física. Más 5. De hecho creo que la voy a mencionar. Esta hacha está mucho mejor. El 3er 100. Me gusta más. La voy a dejar en la guía del disco que voy haciendo. Estoy haciendo guías para todas las clases. En algún momento las voy a liquidar para todos. La voy a poner acá. Esta hacha la acabo de revisar. Y es incluso mejor para jugadores nuevos. Te da hasta defensa. Y más de mistake. Reducción para ti. Y resist física. Y eso es como básicamente la guía de cómo aguantar más. O sea yo me pondría por ejemplo. Me pondría esta hacha. Obviamente los anillos que recomendé. Bueno el collar de fama. Que recomendé en mi video de guía. De runeo. Más adelante voy a explicar eso más. De cómo se consiguen y tal. Así a detalle. Los anillos estos de. ¿Cómo se llama? Nivel 90 y tanto. Siempre se me pierden. Este. Este es para mágicos. Pero nos da move speed. Y agilidad. Viene muy bien. Es fácil de conseguir. Y este es lo mismo. Pero la versión física. O sea nos da p-grid raid. En vez de m-grid raid. ¿Lo ven? Teníamos estos tres. Nos da agil, eva y move speed. Y baja defensa. Pega un poco más. Mucha eva. Reducción de daño. Que recibimos. Defensa. Para llegar al 40k de defensa. La capa que recomendé era. Una de. De Chaxia Basin creo que era. No. Era de Mylon Jungle. De esta cajita verde. Haciendo la fama el mapa. De acá va a nos da agilidad y eva. A cambio. Quitando un poco de defensa. Pero da mucha eva. Porque la agilidad eva. Y la eva también. Directa. Y trofeos de reducción. Lo más fácil al comienzo. Por ejemplo. Liarro. Que es de una dunguia. Universo 74. Del mapa. Sonris Spline. Salimos de acá al portal. Acá hay una chica. Una NPC. Le hablamos. Con la opción del medio. Rose Temple Dungeon creo que sea. Y matando al boss Liarro. Con la clase drop que nos piden. Casi que no asegura que llega el trofeo a la primera. Este trofeo lo regalan. Es muy bueno. Lo regalan como la misión de nivel 80 creo. En estas burbujas generalmente aparece una misión. Si es que no la han tomado. Diría nivel 80 o algo así. Y la toman. Y la aceptan. Y entregarían unas cajitas que le dan las cosas. Como ven. Desde el nivel 50, 60, 70, 80 hasta el 90 nos van a ir regalando sets de arma y armadura. Así que atentos con eso. No se lo olviden. Si quieren un trofeo mejor. Después pueden ir a sacar el de. Este. Que incluso es mejor que el del Liarro. Reduce. Mucho más daño. Recibió. Más 700 de reducción de daño físico directo. De los básicos. O sea si un mob me pega 8000. Con esto me va a pegar. 5k. O sea. Parece que no. Pero hace la diferencia. Créanme. Hace la diferencia. Y aparte nos da vida máxima. Yo le encanté con un encanto de guardián. No guardián. Perdón. Uno mágico. No me acuerdo por qué. Pero. Ustedes le pueden poner cualquier encanto. El de Warrior. Para que peguen un poco más físico. O un guardián level 14. Level 15. No sé. Y van a tener más defensa. Y resistencia elementales. Más vida. Entonces. Este trofeo se saca de. Trial 100. Si no me equivoco. De. ¿De cuál era? Devastación Dimension. Acá están las triales 100. Por esta zona. Uno es NPC. El trial master. John Doe. Creo que se llama. Uno es Bingo Lab. Y el otro es Devastación Dimension. Algo así que es lo que se llama. Prácticamente se llama. Así. No. Perdón. Se llama. Devastación Dimension. Entonces. En Aven. Por esta zona. El trial master. John Doe. Creo que es el NPC. Al matar ese bot. Con la class drop. Creo que tiene una class drop. Si no. Será la suerte. Les puede dropear este trofeo. Y también es muy bueno. Creo que de ahí se saca. Sí. Creo que de ahí se saca. El mismo trofeo. Pero la versión mejora. O sea. Uno de tier 100. Y otro de. Mapa run. De run. Lv. 72. Con la diferencia. Que el mapa run. Lv. 72. Se lo van a regalar. Así que. Muy bien ahí. Entonces. Esto sería lo ideal. O si no. Liarro. Mientras tanto. Y el set pesado. El que tengan de momento. Es el de Template Knight. El de nivel 90. Porque es el que da más defensa. Y estadísticas. Ah. 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 Cierto. No estoy con el. Con una clase cuba de set pesado. Permiso. Pero no hay. Miren. 38% de defensa. Si se me activa el hacha. Tendré cada vez más cerca la defensa. Yo acá por ejemplo. Incluso con lo que llevo. Si ven. No estoy llevando a certificado de defensa. Yo voy a ofensivo total. Porque yo pego mucho. Aunque tomo. Ya no ocupo esta clase mucho que digamos. Así que. Ustedes le ponen los certificados. Que les recomendé yo. Yo creo que eran los de resistencia elementales. Este sí o sí. Para recuperar el MP. Creo que lo había puesto yo. El de. Mueve speed. El de que reciben menos daño. El de que reciben menos daño. Este podría llegar a oponerlo. Aunque yo creo que es mejor tener más resistencia física al principio. Sí. Yo creo que es mejor. Si quieren moverse más rápido. Conservan este. Si no quieren moverse más rápido. Pero quieren aguantar más. Este incluso mejor. Primero hay que cambiar la resistencia física. Y la elementales. Y después pueden poner más reducción. Como este. Que aunque diga que reduce el crítico mágico. Recibido. También ese es el físico. Es importante eso. Es un error de traducción. Ya lo he comprobado. Si no se quedan sin MP. Por tener esta aura activa. Que no. Perdone. Esta aura. Nos va a consumir 10% del MP. Cada 3 segundos creo. ¿Lo ven? Vamos a ir perdiendo mucho MP. Pero si ustedes juntan muchos enemigos todo el rato. Y le pegan el 2. Van a recuperar todo ese MP creo. Empiezo a runear. Uso el 2 de nuevo. Creo que era así ¿no? Esto recupera el MP creo. Qué raro. Parece que sí recupera el MP. Sí ahí está. Recuperé el MP. Ah pero ya tengo el certificado. Estoy seguro que recuperé el MP pasivamente. Dice que cuando usen Power Skill. Esta. Vas a recuperar 1% de MP por cada objetivo golpeado. A ver ahora. Qué raro. No funciona. Creo que está bug. O a lo mejor ahí recuperé. No estoy seguro. Pero bueno. Yo recomiendo llevarlo. O sea. No se pierde nada. ¿Con cuántas defensas nos quedamos runeando? Ah. Disculpen. Olvidé también decirle lo de la defensa. Déjenme arreglar esto de nuevo. Es importante esto. Los dos certificados de restencia. O sea. Más defensa. Esto. Más activando. El hacha. Miren. Casi el cap de reducción. O sea. Con esta hacha ya estamos. What? Y ninguno de los dos troféros lo tengo encantado. Así que. Estamos prácticamente igual que ustedes. No tengo logros de defensa. Ni nada. Esta clase no tiene talento de defensa. No. Pero se le puede montar la defensa física o la elemental. Si le falta. Esto es tontería. Pueden ponerle perfectamente acá 15 puntos. Y el resto se le pueden poner a. HP. O todo en EVA si quieres. Los 19 puntos. Esto es 19K. Me voy a poner el de Mood Speed. Porque a mí me gusta correr más. Veo que me faltan resistencias físicas entonces. Porque es mi caso. O sea. Yo tengo logro y tal. Y aún así me faltan. Pero me podría poner gemas de resistencia. Por ejemplo. Al arma. Al set creo que no. Pero al arma sí le puedo poner 6. Entonces. Voy buscando. Resistencia física. Este de reducción. O incluso creo que es mejor este porque es base. Si es base este. Si quieren aguantar más sacrificar la Mood Speed por esto. Creo que sería lo mejor al principio. Van a notar que voy a aguantar mucho más que antes. Estos bichos no. Son el gran desafío. Pero es para mostrarles. Si yo tuviera los 19 puntos en EVA. Tendría el 100% de EVA. Fijo. Casi, casi, casi lo tendría. Spameo el 1. Y cada vez que tengo el 2 le spameo. Y vuelvo a spamear el 1. Que es el Blood Score. El Favore Bloss Score. Cada vez que lo tenga. Porque baja el personaje de vida. Esta aura siempre activa. Y si es que queremos. Activa muerte. Y vamos a pegar un poco más con esta habilidad. Pero como al principio no tenemos daño. No hace falta ni usarla. Esta es cuando está muy buildeado. Cuando está muy buildeado se nota. Ahora les voy a mostrar con el mapa de runeo. Me voy a poner una P de Mood Speed que tengo. Así lo hago más rápido. Y aparte me da resistencia física. Si viene un poco de trampa. Simplemente voy a mostrarles. Como ven no tengo la resistencia Holy al máximo. Tendría que meterle Holy y resistencia. Por eso me pegan tanto esos golpe a veces. Yo prioricé maxear una de las dos. A ver si me quito esto. Creo que todavía la tengo al máximo. Si. Y si me quito este también. La tengo en 49. La voy a dejar así. Un punto más, un punto menos. Para eso mejor más resistencia elementales. Esto así se va priorizando. Que es que es más importante. 58. Las tengo ahora. Voy a reunir todo el mapa. Y vamos a ver como quedaría esto. Obviamente quizá yo voy a tener 20k de herida más que ustedes. Pero aún así. No hace falta que rune en todo el mapa al principio. O sea. Esta zona de acá es mucho más fácil de runear. Es mucho más fácil. Y les va a dar como la mitad del rendimiento. De XP. Para poder subir de nivel o las clases si están lidiando con alguien. Aquí creo que rune en todo el mapa. Entonces uso el 2. Y. Atento con el botón de reparar. Lo voy a poner. Acá. Ahora se puede mover el botón de reparar irónicamente. Con este parche no hace una semana. Miren. Me están pegando muchísimo. Pero igual estoy haciendo el aguante. O sea. Igual mi PC no es tan potente. Así que igual se la queda. Me rompieron el arma. Perdonen. Me rompieron el arma. Y yo que les digo reparar. Pero ven. Como ven. Si me puede el mapa runeo. Tienen que estar atentos. Porque se me había roto el arma. Si no me equivoco. Creo que eso pasó. Voy a tratar de hacerlo rápido. Qué horrible. Morir. Yo casi los mataba a todos. Me dejó mal el video. Yo sé. Como yo ya estoy buildeando. Entonces no le pongo más puntos de neva. Pero ustedes lo tienen que hacer. Sí o sí. Porque yo tengo el logro de eva. Hasta el 90. O sea. Un 15% más de eva. Que ustedes lo compensarían prácticamente. Con los capes que yo no tengo. Y tendrían prácticamente. Lo mismo que yo. Incluso un poco más. Estos dos son obligatorios. Este es obligatorio. Este lo veo obligatorio. Muy obligatorio. Estos dos también obligatorios. Y este es opcional. Si no se quedan sin MP. Pero les recuerdo. Como se les vaya el MP. Y no pueden usar esto. Se van a morir. Ojo con eso. Esto le da un 50% de reducción. Se estaquea 1% por cada golpe. Ahora no tengo mucho. Ah no. Si lo tengo estacado al máximo. De mistake en menos 50%. O sea. Recibimos muy poco daño. Gracias a eso. Ni se imaginan. Ya voy a reunir con esto de acá. Voy a reparar de nuevo. Ahí. Voy a ver como está mi arma. La voy a poner a capa. Ahí mirando como. Ahí. Miren como me la rompen. Porque yo tengo el oro de parry también. Entonces me la hace mierda el arma. Entonces hay que estar atento. Yo pongo el ratón encima. Para ir viendo cada cuánto lo reparo. Por ejemplo. Ahora. Ahí lo reparé. Ven que me estoy trayendo el mapa. Si el terruneo. Y aún así le estoy haciendo el aguante. O sea. Ya está bien. Me están pegando una paliza. Pero igual me puedo mover un poquito. Y para seguir ruñando. No hace falta atraerse todo el mapa. O sea. Si bien. No es lo óptimo. Esto creo que más que nada pasa porque no me curo lo suficiente. Porque no tengo mucho daño base. Creo que esa es la razón más que nada. No sé si me pusieron un arma más bien. Es 10 o más 14. Que es fácil de hacer. Tendría más daño. ¿Qué arma me puedo poner? Por ejemplo. Bueno. Si despiertan la katana 100. Tiene una paliza que cuando van pegando ataques básicos. Se van curando. Y como pegan tanto en área. Se activa prácticamente siempre la curación. Y aparte para solear voces con el playmaster. Es muy bueno el samurai. ¿Con qué arma puedo pegar? ¿Con qué arma puedo pegar? Que no sea trampa. Todas las armas creo que bajan resistencia de algún modo u otro. ¿Qué? Pues. La pica, ¿no? No voy a cambiar este trofeo. Obviamente no tengo los mejores trofeos del mundo para reunir. Los anillos y la capa y el collar probablemente sí lo son. Bueno. Al menos el collar y la capa sí lo son. Voy a poner el trofeo Ultimate Beast. Lo ideal sería primero matarse el Bosco Harumi. Y intentar sacar su trofeo. Y a la vez el trofeo de Valle de los Reyes. Dimensión de Alma a Warmi. El gusanito. El trofeo. Con esos dos trofeos van a reunir mucho más fácil. Pero igual les voy a mostrar como con la build de un principiante. Esta arma. Tiene buen daño base. Y hace que recién un poquito más de daño. Pero. No es que los vaya a derretir. O sea. Va a tener más daño base. Pero. No tengo tampoco tanto daño. O sea. Podría tener 400.000 ahora mismo. Pero. Como estoy con un ser principio. Eso es lo otro. Pero. A verdad. No tengo el cap de defensa. Entonces me van a matar. No sé si con lo que me curo. Voy a poder sobrevivir. Con esta defensa tan poca. Por eso es recomendable que saquen un set primero. Para tener la reducción. Y van a tener más EVA. Más crit rate. Todo el tema de reducción. Quizás no tanta. Pero. O tal vez sí. No sé si voy a aguantar. Ya no tengo. La defensa al máximo. Todavía tengo margen de reducción. Pero. Quiero ver si con el daño base que tengo. Me voy curando. Es así. Con esa arma subirla a más 14. Ya. Ya me agarraría un poco. Porque eso es lo otro. Esta clase se cura en base el daño que hace. Creo que. Sí. Ese era el problema. Creo que. El otro es el arma más 14. Obviamente también me cambié el trofeo. Pero bueno. También hay que mostrar las pros y contras. Ya estoy por matar a varios enemigos. Y bueno. Están obligados a reunir en esta zona al principio. Pero yo les muestro cómo hacerlo. Con esta defensa estoy bien. Si se puede más. Mejor aún. Mucho mejor. Es lo recomendable. De hecho. Para qué. Sufrirla tanto. Si la podemos hacer más safe. Más cómodo. Esta zona de acá. Es la zona que yo empecé a runear cuando era nuevo. Y no sabía runear y tal. Bueno. Sí tenía un set. Tenía la Wiken 110. Pero yo por ejemplo. No sabía qué accesorio usar. Ni nada. De hecho. Antes no existía este collar. No entendía las resistencias que pegaban. ¿Por qué me pegaban tanto? ¿Cómo solventar eso? Entonces. Como yo ya he probado muchas veces. Me traje algunos dragones del otro mapa. Pero precisamente me van a pegar estos de acá. Me van a pegar muchísimo menos. Reparamos. No se olviden. Y voy viendo la durabilidad del arma. Van a ver que me van a pegar muchísimo menos estos dragones. Si bien son muchos más. Me van a pegar muchísimo menos. ¿Lo ven? El daño que me hacen es minúsculo. De eso que se bucearon el daño un 50% a todos los bichos. Ojito con el dato. Dato no menor. ¿Lo ven? Con estos bichos de acá perfectamente se pueden subir todas las clases hasta el nivel 110. Porque ya más adelante de 110. Por ejemplo a 115 se van a tomar un poco más de tiempo. Y a 120 se van a demorar mucho. Es mucho mejor acá. Clase 120 casi así. Cuando estén armados. Clase 110 mínimo. 115 ideal. Acá. Blessed Riven. Hay algunos que les gusta runear en esta zona de acá. Burning Forest. Otras de acá al castillo. Otras de acá. Yo creo que esta de acá y de acá. Son las segundas mejores opciones. Esta es la primera mejor opción. Y esta es la tercera. Es la más fácil de runear. Pero yo prefiero esta o esta. Ahí ustedes ven cuál les va mejor. Eso es lo otro. No sé cuánto da cada experiencia de bicho. Cuánta experiencia da cada bicho no lo sé. Y qué puedo hacer para mostrarles. Para terminar el video rápido. Y qué perfecto este video. Me voy a hacer invisible. Me voy a poner, no sé, pues el azura. Que es una clase que aguante y pega muchísimo. Simplemente para mostrarles... No, no lo aguante ni no eso. Sino que... Es que asco mi mochila del ordeno. Para mostrarles... Cuánta experiencia da cada bicho en general. Por ejemplo, ya este dragón es el más común que está en esta zona. Voy a matar a este pudo dragón. Voy a poner full daño. Así. Para ver cuánta experiencia da. Así lo otro es que no... Voy a cambiar esta pestaña de acá. De Mistaken. Y le voy a poner... Experiencias que iría. Quiero ver cuánta humedad. No me aparece la clase. Porque ya tengo las clases al máximo. Bueno, esta en concreto es la que estoy usando. Es la con la que debería recibir experiencia. Entonces sería 2775500. Este no sé si es el mismo bicho que maté recién. Vamos a ver. Si te da lo mismo. Te voy a dar lo mismo. Esa es que no estoy yendo a full daño. O sea... Igual me estoy demorando un poco. Voy a poner full daño. Esto no era así. Esto era así. Y así. Pero en todos los bichos me da lo mismo. Ahora si este bicho va a explotar. Todo me da lo mismo. Y ahora quiero ver el mapa de runeo. En teoría debiera andar más allá. Sería lo normal. Nunca lo he comprobado sinceramente. Así que ahora mismo lo voy a comprobar. Y vamos a ser listos de dudas. Una poción de MP. Me estoy quedando sin MP. Ya. Este dragón es uno de los dos más comunes de acá. Me pongo el aura de nuevo. No me importa que me peguen los demás. Me bufeo todo. Vamos a ver cuánto me da. Me da más. Efectivamente me da más. Es un... Que a lo largo va a ser la diferencia, claro. 3-3. 3. 0-6. 0-0. No sé. Un 25% más de experiencia quizás. No me fijé cuál de los dos mate. Creo que mate el cuadrupedo este. Bueno, son los dos cuadrupedo. Pero este es el que está más paradito. Recordar que esta es la experiencia por subir el set de nivel nomás. No estoy ganando de clase ni de personaje. Sería mucho mal los números. Pero simplemente para sacar una relación de diferencia. No me acuerdo cómo se sacaba la relación de diferencia honestamente, pero parece que es casi un tercio más de experiencia, a simple vista. O quizás no tanto, pero igual a la larga hace la diferencia. Por algo se reunía ya, ¿no? Pero es más difícil. No me acuerdo cómo se sacaba la relación de diferencia. Y 3-3-3. 0-6. 0-0. Dividido en 2. 2-7-7. 5-5-0-0. Es un 20% más de experiencia. A la larga se va a notar, obviamente, por cada bicho. Así que ya saben. Cuál es la zona para el comienzo, si no se la pueden con la que mostré yo. Y cuál es la mejor zona. Y esta guía quedó, la verdad, es que muy buena. Ojalá la hubiera visto yo cuando empecé a jugar. Espero les sirva. Adiós.